E-A-N-E-A E-A-N-E-A M-E-A-N-A E-A-N-E-A E-A-N-E-A M-E-A-N-A Tengo una muñeca hecha con cristal Al cristal, cristal, cristal Y le hago cuchi, cuchi, cuchi Cuchi, cuchi, cuchi Esta muñeca que es muy linda ¡Hala, Janita! Ay, me tenías que contar un montón de cosas ¿Qué me estabas contando? Me gustan chicas ¿Te gustan chicas? Hala tiene novio ¿Cómo se llama? Tato Le decimos tanto, pero se llama Chico ¿Tiago? ¿Es dulce, Tiago? ¿Él sabe que vos gustas de él? ¿Sí? ¿Qué le dijiste? ¿Le dijiste yo gusto de vos? Ay, qué lindo decir Yo gusto de vos Se lo conté a Tiziana Y Tiziana se lo dijo a Tiago Ay, no se pueden guardar secretos en ese colegio ¿Qué colegio es? Ese ¿Le mandás un beso a todos tus compañeros? A segunda jornada completa A segunda jornada completa Le mandamos un beso y a Tiago ¿Qué le dirías? Panam A Tiago Te amo dorito Porque de amor me derrito ¿Qué dijiste otra vez? ¿Qué dijiste? Te amo dorito Tiago Mira lo que te quiere decir Jana Tiago te amo dorito Porque de amor me derrito Ay, Tiago te amo dorito Yo te escucho y me derrito Yo te amo dorito Aquí está Me vas a conquistar Ha nacido una palabra dulce y genial Te vas a enamorar Me vas a enamorar Tiene esa palabra Algo que es muy especial Ternura total Ternura total Yo la escuché Y quedé sorprendida También muy conmovida Y con palpitación Me acarició Una luz preciosa Volaron mariposas Apenas ella expresó Te amo dorito Te amo dorito Qué lindo suena De amor me derrito Te amo dorito Te amo dorito Qué dulce es la vida Con ti amo dorito Te amo dorito Te amo dorito Qué lindo suena De amor me derrito De amor dorito De amor dorito De amor dorito Que dulce es la vida Con ti amo dorito Ha nacido una palabra dulce y genial Te va a conquistar Me vas a conquistar Tiene esa palabra Algo que es muy especial Ternura total Ternura total Yo la escuché Y quedé deslumbrada También enamorada Temblando de emoción Mi alrededor Se llenó de flores Y unicornios de colores Apenas ella expresó Te amo dorito Te amo dorito Te amo dorito Qué lindo suena De amor me derrito Te amo dorito Te amo dorito Que luce la vida Con ti amo dorito Te amo dorito Te amo dorito Te amo dorito Que lindo suena De amor me derrito Te amo dorito Te amo dorito Que luce la vida Con ti amo dorito Te amo dorito Te amo dorito Qué lindo suena de amor, me derrito. Tamoronito, tamoronito. Qué dulce la vida, con que amoronito. Llegó Panam, saltemos todo esa alegría. Y llegó el momento que les cuente un cuento. Ay, miren, la mamá de la patita, resulta que con su hijita, la patita se enojó. Porque la mandó bañarse y Cuacuá le dijo no. La mamá, enojadísima, le dijo, te tenés que bañar, patita. Porque si no te bañas, la pata tiene olor a pata. La pata, la pata tiene olor a pata. La pata tiene olor a pata. Y es porque no se bañó. La mamá de la patita con su hijita se enojó. Porque la mandó a bañarse y Cuacuá le dijo no. Después de estar todo el día sin usar agua y jabón. Todo el mundo que la olía le cantaba esta canción. La pata, la pata tiene olor a pata. La pata tiene olor a pata. Y es porque no se bañó. La pata, la pata tiene olor a pata. La pata tiene olor a pata. Le falta agua y jabón. Pata, 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 pata. Mucha espuma, a mí me encanta. Mojo, 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 mojo. Sube entre jabón en los ojos. El papá de un chivito con su hijito se enchivó. Porque le hizo chivo a chiva cuando a la ducha mandó. Después de estar todo el día sin usar agua y jabón. Todo el mundo que lo olía le cantaba esta canción. El chivo, el chivo tiene olor a chivo. El chivo tiene olor a chivo. Y es porque no se bañó. El chivo, el chivo tiene olor a chivo. El chivo tiene olor a chivo. Le falta agua y jabón. El chivito y la patita se cansaron de oler mal. Le pidieron a su papi que se quería mañar. Con agüita y esponjita se fueron a enjabonar. Y después que se enjuagaron, limpios cantan sin parar. La pata sin olor a pata. El chivo sin olor a chivo. Los dos perfumaditos a la cama van limpitos. La pata sin olor a pata. El chivo sin olor a chivo. Después de jugar mucho, el jabón será mi amigo. Hoy por mí, mañana por vos. Ayudarnos, qué lindos diagos. Hoy por mí, mañana por vos. Ayudémonos. Hoy por mí, mañana por vos. Ayudarnos, qué lindos diagos. Hoy por mí, mañana por vos. Ayudémonos. Hoy por mí, mañana por vos. Hoy por mí, mañana por vos. Hoy por mí, mañana por vos. Ayudémonos. Panam, estas son las visiones del día de hoy. Ay, a ver, ¿qué tenemos? Ay, mirá esa abuela. No puede cruzar la calle. Ay, pobrecita. Esa nena se le escapó el globo. Ay, y mirá. Esa nenita está muy afligida. Se le escapó el gato. Lo tiene en el techo. Mirá esto. Mirá esa mujer embarazada. Tanto peso, no puede. Claro, es verdad. Mirá, mirá estos nenes internados. Están solitos. Seguro que están esperando que lo vayan a visitar. Panam, necesitan nuestra ayuda. Sí, es hora de ayudar. Tenemos que escuchar los mensajes para tomar fuerza. Tenemos que escuchar los mensajes de nuestra hada madrina. ¡Chucha! Somos mejores humanos si nos ayudamos. Cuando damos y recibimos, el mundo todo cambia. Se pone mejor, más contento. Con tu ayuda, con el apoyo de uno al otro, la necesidad se cura. Hoy por mí, mañana por vos. ¡Ayudémonos! 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 Hoy por mí, mañana por vos. ¡Ayudémonos! ¡Ayudémonos! No hay mejor manera de mimarse el corazón, que solidarizarnos y brindarnos protección. Con tu ayuda y con mi ayuda, nuestro amor se asegura. Con apoyo de uno al otro, la necesidad se cura. Hoy por mí, mañana por vos. ¡Ayudarnos queridos de a dos! Hoy por mí, mañana por vos. ¡Ayudémonos! Cuando se necesita, te pone el alma bonita. Cuanto más agradecido, tendrás muchos más amigos. Porque dando y recibiendo, pone al mundo más contento. Somos mejores humanos si nos ayudamos. Hoy por mí, mañana por vos. ¡Ayudarnos queridos de a dos! Hoy por mí, mañana por vos. ¡Ayudémonos! Hoy por mí, mañana por vos. ¡Ayudémonos! ¡Ayudarnos queridos de a dos! ¡Ayudémonos! ¡Ayudémonos! Hoy por mí, mañana por vos. ¡Ayudémonos! ¡Ayudémonos!